Y fíjate que hace rato Arat de la Torre sale gomita de la habitación de recién que los levantan, ¿no? Y buenos días, que no sé qué, y saluda muy amable a Arat y dice, Arat, échenle la mano, dice, a fin de cuentas le tocó estar en otro equipo, no es que ella lo haya elegido, es la única mujer de aquel lado, tengan así como, entiendan, porque ahí está, dice, además está manipulada, no son ideas de ella lo que está pasando, o sea, todavía Arat de la Torre pidiendo apoyo para gomita, que se me hace, me parece muy buen gesto, me parece muy buena onda de parte de Arat, y también tiene razón Arat, todos los que están en tierra, y es lo que yo decía ayer, a ver, el líder de tierra es Marcelo, que es un pedazo de popó. Shit, mira, coincidimos, yo hice la traducción, no fue mi idea, yo solo hice la traducción de lo que dijo ella, para nuestros amigos que nos ven más allá de la frontera norte de México. Exactamente, entonces, si ellos los está guiando este pedazo de lo que dijimos, obviamente va a salir ese tipo de contenido de ese cuarto, si a Mar los está guiando Arat, que es una persona muy distinta, que es el polo opuesto a esta situación, obviamente va a ser un ambiente distinto. En un inicio sí veíamos que tenía mucha fuerza, que hasta empezaba a caer bien el desgraciado de Adrián Marcelo, pero se suscitó este pleito con gala y todo esto, y fue donde rompió toda armonía la casa, bailó sorbete y empezó ya el relajo y los dimes diretes, y tú, pero yo, pero chaparra, pero fea, pero todas esas tonterías que se empezaron a vivir, y que ha sido el común denominador a partir de ahí, del día 10 para adelante, fue el común denominador propiciado por los comentarios de Adrián, pero todo inició por Ricardo, él es el calienta cabezas, porque Ricardo empezó con ese arhuende, que fue reclamado por el colchón, que no sé qué. Entiendo que la broma no les pareció, que no fue como broma, estoy de acuerdo, pero... Es que ahí nada les parece, Elia, en el cuarto tierra nada les parece, todo lo que ellos hacen deben de aceptarlo, no los demás, pero cuando es para su lado no les gusta nada, no les gusta que los vean feos, no les gusta que hablen mal de ellos, no les gusta que les hagan bromas, sin embargo a ellos sí les gusta hacer todo eso.